Hoy no pienso tener un guion por detras, me gustaría hacerlo un tanto natural este video Primero que nada hay que felicitar a Lee Mujin, que es una artista que, bueno, quizás muy pocas personas conocen Ha ganado el primer lugar en Inkigayo con su canción Traffic Light en el programa de la SBS Según tenemos entendido que, lamentablemente, Lisa no pudo ganar con su canción explosiva de un montón de reproducciones Que superó, digamos, récords mundiales, tanto de PSI como de Taylor Swift Y también este muchacho llamado Lee Mujin ha derrotado también a Spa con Next Level Entonces, los fanáticos internacionales, ok, de Blackpink, al menos sobre todo de Lisa, exactamente de Lisa Están un tanto incómodos, un tanto molestos, al menos por el programa de esta semana Porque no ganó su artista favorita Esto sucedió básicamente el 19 de septiembre, es decir, ayer nada más El video musical, por supuesto, de Lee Mujin, lamentablemente, está lleno de comentarios negativos Ha sido bombardeado por comentarios malos Con odio Y entonces es, aparentemente, la mayoría de comentarios hechos por fanáticos internacionales de Lisa Ok, porque están incómodos por no haber ganado Bueno, porque Lisa no ganó Incluso me parece que se sorprendió por no haber ganado Ella esperaba incluso ganar con todos los triunfos que ha tenido Se le pidió, tenía ahí una expresión literal de sorpresa Incluso algunos comentarios dicen que Lisa no ganó porque no es coreana Ojo, ellos dan referencia de que los coreanos no quieren que gane una persona de otro país Que detestan a una persona de otro país Algo así lo tengo que decir porque hay algunas palabras en YouTube que no se pueden mencionar Entonces, fanáticos enojados Fanáticos que están echando culpas Y fanáticos que están atacando a un artista Recordemos ¿Qué es lo que ha logrado nuestra querida Lisa? Bueno, alcanzó rápidamente los 100 millones de visitas Superando a Taylor Swift Superando a Pew's Eye Y esto obviamente las primeras 24 horas Bueno, entre las primeras 24 horas se podría decir En obtener bastantes visitas Pero también mencionar que Lisa superó incluso En las ventas de álbumes a Blackpink A su propio grupo Y esto es totalmente en serio No sé cómo Bueno, podemos decir que desde el primer día que salió el MV El álbum Tuvo un total de 330.000 álbumes vendidos Después de 7 días Obtuvo 736.000 álbumes Y aquí tenemos otra victoria más Estamos hablando de 3 victorias se podría decir Y por supuesto Llegó a 72 países En alcanzar el puesto número 1 en Spotify O iTunes Aquí tenemos muchas victorias También encabezó la lista de las 100 canciones principales de YouTube O sea, acá estamos hablando de 6-7 victorias Pero si nos referimos a un programa De Corea del Sur Para estos fanáticos que son intensivos Por supuesto Se les acaba el mundo Que incluso lo pueden conseguir la semana que viene Esta victoria paraliza en lo que se refiere A programas musicales de Corea del Sur Pero bueno También hay que mencionar un dato bastante importante Algunos estaban un poco desesperados Al menos los fanáticos de Lisa Porque no se hablaba mucho de Moni Y ese es el día de ayer Me parece más o menos a esta hora Informaron que Moni va a tener un performance video Ok O sea Vamos a ver a Lisa bailar la coreografía de Moni Y ella ya lo había spoileado Ok Obviamente sería para el 22 de septiembre Ok Y veremos por supuesto este video espectacular Claro que sí Bueno también mencionar un dato bastante curioso Que esta vez sí lo tengo que mencionar El video de Lisa La Lisa ha estimulado la disposición del primer ministro Prayuk ¿Sí? Para impulsar el valor de la economía creativa de Tailandia Ok Es político de Tailandia Y obviamente para promover el poder blando Es decir El poder blando Para los que no tienen mucha Digamos Los que no saben Se refiere al impulso de atraer a otras naciones A través de la cultura Y otros valores atractivos Como la ola coreana Como la ola Hallyu Ok Bueno Un portavoz Menciona al primer ministro de Tailandia Que admira el éxito de los artistas tailandeses Incluido los individuales Cuyas obras reflejan su dedicación y determinación Para inspirar a muchas Bueno a muchos tailandeses En la industria creativa De las artes Música también Y obviamente el cine En respuesta A esta declaración del primer ministro Allá en Tailandia Las personas dicen Que también les gustó el éxito De la querida Lisa Muy exitoso Todo el poder Para ella Menciona algunos comentarios Y también un comentarista También expresó Que espera que el gobierno Pueda mostrar más apoyo a Lisa E invertir más en ella Afirmando que están orgullosos De que esta chica tailandesa Nunca haya olvidado sus raíces Incluso eso lo podemos ver También en el MV Esto ya lo han explicado muchas personas Que tienen un traje típico De su ciudad Bueno el país mejor dicho Vamos a mencionar también Por otro lado A Blackpink El grupo en sí Que está en un anuncio Como embajadora De la ONU Para los objetivos De desarrollo sostenible Por supuesto Ellas son Digamos Están promocionando Esta nueva campaña Donde veremos A Blackpink Honrar Por supuesto La participación En la creación De un camino Hacia un mundo mejor Junto a los fanáticos Blink Y obviamente ellas quieren Promover la importancia De los ODS En todo el mundo Y contribuir A resolver Los problemas De Bueno Que están Enfrentando Hoy en día Es un mensaje Por supuesto Por parte De Blackpink Y esperemos Que le vaya Muy bien Esto obviamente Fue lanzado El 17 de septiembre Muy interesante Por el lado De Blackpink Y esperemos Que los fanáticos También estén Atentos Por ese lado También mencionar Un detalle importante El video De práctica De baile De Kill This Love Por supuesto Por parte de Blackpink Ha superado Los 400 millones De visitas Esto ha sido Reciente Más o menos A las Bueno El día de ayer A las 12 y 5 De la tarde Todo esto Sigue creciendo Para las chicas Yo creo que van a seguir Superando récords Pero Digamos Por no ganar Un trofeo Y haber ganado Récords De Así en cantidad Romper Ser el primer lugar En todo sitio Y por un trofeo Atacar A una persona Porque incluso Se ven los comentarios Claramente Que son fanáticos Lamentablemente Los fanáticos Que tiene Elisa Son un tanto Apasionados Poco tóxicos Y eso es algo Que incluso Todos los grupos Tienen Pero Al saber esto No justifica La ira De comentarios Hacia otros artistas Y eso hay que Tratar De frenar Entonces hasta aquí La información Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Activar la campana Y por supuesto También Siguiendo en Instagram Nos vemos Cuidete mucho Chau chau